Hola lindas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les quiero compartir 5 ideas de combinaciones con jeans básicos. Espero les guste y se quedan hasta el final del video. Gracias por ver el 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 video. Bueno lindas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.